Seguridad Voy a buscar Lerda para negociar Lora Voy a buscar Lerda para negociar Lora Para que me besa en su besadora Para que me besa en su besadora En su besadora para que me besa Oye pavo Oye María Lerda mal agradecía Oye María Lerda mal agradecía Tú no te acuerdas cuando tú eras mía Tú no te acuerdas cuando tú eras mía Cuando tú eras mía Tú no te acuerdas No te apures chichilo ¡Ayudo! ¡Ayudo! ¡Nena! ¡Ayudo! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!